Estamos presentando hoy, aquí en el Ministerio de Economía, en la sala de reuniones, el resultado del trabajo que hicieron estos seis ingenieros holandeses de la Universidad Tudelft, que es la universidad más importante del mundo, de los Países Bajos en Holanda, en todo lo que tiene que ver con ingeniería portuaria. Y en ese marco, después de un trabajo de más, casi dos meses, que han realizado en campo aquí, en Punta Colorado, en la zona franca, hoy nos están haciendo la presentación oficial en la provincia, de los resultados que, dicho sea de paso, son muy auspiciosos, estamos en el medio de la presentación y han relevado tres zonas por donde Río Negro va a poder exportar el hidrógeno verde. Es un proyecto académico que queda para la provincia, también en colaboración con la Universidad de Buenos Aires y las acciones que hemos llevado a cabo desde la agencia de inversiones, conjuntamente con el corredor bioceánico y distintas áreas de la provincia, contamos con un trabajo académico de altísimo nivel para poder ponerlo en nuestra agenda de desarrollo productivo que tenemos en la zona de Punta Colorado. Es una parte fundamental, como le decimos, un eslabón dentro de la cadena de valor del hidrógeno verde, donde vamos a poder contar ahora con un trabajo terminado, conceptual, de lo que son los requerimientos portuarios, la infraestructura necesaria y donde están localizados los puntos más importantes para el desarrollo de un puerto que requiere de mucho desarrollo económico, mano de obra y actividad. Todos estos proyectos hay que recalcarlo, son verdes de punta a punta, medioambientalmente amigables, todos pensándose en la mitigación de los efectos de los gases invernaderos, con lo cual este desarrollo portuario dentro de nuestra zona franca tiene que ver con que están contemplados todos los aspectos ambientales, no solo en el estudio, sino en el desarrollo, sino en la puesta en marcha del puerto también.